Las leyendas del fútbol estadounidense Clint Dempsey y Christy Pierce encabezaron la clase 2022 de seis personalidades que ingresaron al salón de la fama del balompié nacional en el estadio Toyota en Frisco, Texas. Dempsey, elegido en su primer año de elegibilidad, terminó su carrera empatado con Landon Donovan como el máximo goleador de todos los tiempos de la Selección Nacional de Estados Unidos, con 57 goles en 141 apariciones. El delantero se convirtió en el primer jugador de la selección en anotar tres copas del mundo de la FIFA en 2014 y sumó una copa confederaciones, una copa América y cuatro copas oro de la CONCACAF. El tres veces atleta masculino del año de US Soccer también registró 129 goles durante su carrera de 15 años, con cuatro equipos de clubes de los Estados Unidos e Inglaterra, con dos selecciones de MLS Best 11. Pierce Rampón fue elegida para el salón en 2021, pero aplazó su inducción hasta 2022. La defensora jugó 311 partidos con la Selección Nacional Femenil de los Estados Unidos y es la tercera mayor cantidad de todos los tiempos detrás de Christine Lilly y Carly Joy. Ganó dos copas del mundo y obtuvo tres medallas de oro olímpicas con la selección durante una carrera internacional de 19 años y apareció en cinco copas del mundo y cuatro Juegos Olímpicos. A Dempsey y Pierce se unieron el ex mediocampista Shannon Box, el tres veces campeón de la MLS Marco Echevarri y la ex defensa Línea Hamilton y el ex árbitro internacional de la FIFA Easy Barnhart. Hope Solo, miembro de 2022, aplazó su incorporación hasta el 2023 en abril, cuando anunció que ingresaría voluntariamente a un programa de tratamiento de alcohol para pacientes hospitalizados.